Música Bueno amigos aquí ya llegando a Zacatecas Quesos vean ustedes Y aquí esta la leyenda Veanlo Como esta? Todo bien El jefe de los motocicletas Así es Bueno pues llegamos bien después de 12 horas de viajar Tres vuelos Y conociendo mucha gente Esperamos a ver que sucede Vean Bueno amigos aquí estamos Comiendo los cuatro tajos de De pastor De pastor y dos de Cabeza Ahí esta con nuestros amigos Vean Bueno amigos estamos aquí ya En Fresnillo Y vamos rumbo a A lo que es la Sierra Ahí esta nuestro amigo Ahí esta Y bueno el clima esta agradable Esta fresco Pero vamos a ver que show Bueno aquí estamos preparando todo ya para subir a la montaña Montaña Música 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 donde india still do a sacrifice y vamos a parar ahi para que vean los lugares dice la biblia los lugares altos and we're gonna stop sus altares to see their altars and stuff i didn't bring any of my sons so if there's any sacrifice in this please bueno estamos aqui en el poblado de huehuquilla el alto jalisco salimos de zacatecas y ahora estamos en otro estado de mexico acompañado de grandes músicos y grandes hermanos hombres de dios y leyendas misioneras y 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 a ver digan hola chicas hola hola para la cámara y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para predicar este último servicio de este día, sábado, 16 de enero. Vean ustedes. Hoy vengo a decirte lo especial que tú eres para mí. Por haber tu vida entregado, sin haber hablado en defensa de ti. Y viniste a dar vida y te entregaste, y de la muerte resucitaste. Y viniste a dar vida y te entregaste, y de la muerte resucitaste. Y por eso quiero ser tu mejor amigo, un fiel testigo de tu existir. Yo quiero que mi vida sea tu alegría, una melodía que te haga sonreír. Yo quiero ser tu mejor amigo, un fiel testigo de tu existir. Yo quiero que mi vida sea tu alegría, una melodía que te haga sonreír. Hay solo un lugar, al que yo quiero un día llegar. Bueno amigos, terminé el servicio. Quiero que vean, ahí se alcanzan a ver los colores de este atardecer. Y viniste a dar vida, y te entregaste, y de la muerte resucitaste. Y viniste a dar vida y te entregaste, y de la muerte resucitaste. Por eso quiero ser tu mejor amigo, un fiel testigo de tu existir. Yo quiero que mi vida sea tu alegría, una melodía que te haga sonreír. Quiero ser tu mejor amigo, un fiel testigo de tu existir. Yo quiero que mi vida sea tu alegría, una melodía que te haga sonreír. Yo quiero ser, na, 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 na. Quiero ser, na, 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 na. El Señor entendió Así que Pues es un privilegio para mí Tener tantos amigos En muchos años Y también es un privilegio La camioneta Y ustedes se quedan en la La Torre de las Ratas Pero La amo mucho Gracias Señor Es muy especial para nosotros Que Dios la bendiga mucho Bueno, te puedo contar muchas cosas Gracias Grito para Jesús ¡Fuertes sus palmas! 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 ¡Sí, gente! 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 Se acaba de ganar la dispensa. A ver ustedes. ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! El juego del palo encebado fue la última actividad que me tocó ver en lo más alto de la sierra. Estas imágenes son de nuestro descenso de la sierra, ya rumbo a la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. A continuación les quiero dejar unas palabras que nos dejó el pastor Lorenzo en una de las charlas que nos dio. Fue algo que impactó mucho mi vida, así que se los quiero compartir. El estar en el ministerio con ellos, tengo muchos recuerdos de mis hijos. Una ocasión nos dividieron la iglesia y Hugo estaba chiquito y me abrazaba, lloraba y decía, papá, vámonos a buscar otra gente, vamos a buscar otra gente, estos no merecen que usted esté aquí. Otra vez caí en la cárcel y a través de los barrotes miraba a mi hijo llorar, sentado allí. Fui preso inocentemente, pero los instruimos, los enseñamos y aquí estamos. La gente llega y llega de diferentes, vienen caminando en la sierra, llegan de diferentes lugares. Al rato vas a ver toda la gente que llegará, pero es la razón de instruir a tus hijos. Enséñalos, enséñalos. Yo doy gracias a Dios que todos mis hijos están en el ministerio, todos están sirviendo a Dios. Pero veo también en muchos hogares que los hijos no sirven a Dios. Algunos son borrachos, otros son drogaditos. Y esta mañana le daba gracias a Dios de ver a mis hijos ministrar y darle la gloria y la honra a Dios. Así que enséñalos a tus hijos, dice la vida, instruye a tus hijos. Cuando tú seas viejo, te van a dar descanso. Yo tengo más problemas, a veces, o más cargas, o más dolores con la iglesia que con mis hijos. Pero tengo aquí en descansados. Que Dios les bendiga de este. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Hemos dicho en otras ocasiones que solamente hay dos razones por estar aquí. Solamente dos razones. Una es adorar, bendecir, glorificar, exaltar el nombre del Señor. Y la otra es convivir unos con nosotros. Nada más dos razones. Este, no tengo otra razón por estar aquí. Más que adorar a Dios juntamente con ustedes y convivir con ustedes. Esas son las dos razones para mí muy importantes de estar aquí. Gloria a Dios. Hoy vengo a decirte lo especial que tú eres para mí. Ay! Hombre.